Bueno, voy a darle un poquito más... A ver... No estoy de casas... Vale, esto... Lo tiro... Esto de momento... Lo tiro... Esta llave pa' que era, a ver... Ah, una taquilla... Vale... Una taquilla... Vale... Esto se lo dejo aquí, porque no se lo que hace... Y esto se cae tan mal... No tengo... No tengo munición... No tengo munición... Esto es un cuchillo... Y abajo había algo... Vale... Allá abajo... Creo que lo que había era... Todas las monas que me atacaban... Vale... Aquí están mis pistolas... No, no, no... Eso no quiero... A ver... Vamos a volver... A ver... 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 Esto me lo llevo... Vale... Voy a coger cositas Vale Esto tiene una llave hasta aquí ya no? No se puede utilizar la llave hasta aquí ya no? Vale, esto lo llevo yo, entonces si puedo Que susto pensaba que era Joder de verdad tío venga Vale Vale esa puerta Ahí fue Vale acá Ahí fue donde me caí no? Estaban los monos Si Hostia chaval Estaban los monos Vale Follow me Ok Que botella de vino? No las puedo coger No Me he acabado de aquí A ver como puedo irme Vale 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 yo estoy cargado de cosas No tengo de escopetas Ostia menos mal que he metido por aquí Vale 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 tu puedes llevar algo mas o no? Si esta puede llevar algo mas Bueno cogemos cartucho para guardar Ostia de verdad Y Ostia de verdad Monki aquí Anda Te la has cargado a tiros? Ostia que se la ha cargado a tiros Ostia que se la ha cargado a tiros No, 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 no. Vale, a ver, vamos a ver cositas. La pistola la voy a dejar aquí. O me la llevo. Hostia chaval. A ver, intercambiamos. Esto aquí, esto se queda aquí. A ver, esto me lo llevo. Vale, esto me lo llevo. Esto... Te lo dejo. A ver. Vamos a utilizar esto para mezclar. Esto no lo quiero. A ver si puedo coger la botella. Sí, vale. Esto lo termino con esto. Vale. Esto intercambio. Con esto. Vale, esto lo dejo aquí. Vale, perfecto. La escopeta me la llevo. La escopeta me la llevo. A ver si puedo. La escopeta me la llevo. Vale. Entonces, tiramos con esto. Y tengo un hueco. Esta me la llevo. La escopeta me la llevo. La escopeta me la llevo. Por esto, ¿no? Por esto. Vale. Yo creo que ya... Voy bien. Hasta que lleve esto. La escopeta me la llevo. ¿Qué hago esto? No, ¿qué hago esto? ¿Qué hago esto? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué me ha agachado la bala? ¡Ah! Que es el otro lado. ¡Vámonos! Va a que ruido. Va... No, 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 no. Vámonos, vámonos. Bueno, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. No, no, no. Joder, chaval. Mucho bicho ha habido aquí, ¿no? Bueno, pero estoy aquí otra vez sin omisión. Así que me ha durado poco ahora la escopeta. Bueno, nada, me ha durado un poquito la escopeta, a ver. Vale, a ver. Anda, muy bien. Muy bien. Ah, mira. Vale, aquí va... Eso, me lo deja abajo. Me lo deja abajo. No, no, no. No, no, no. Yo voy a ir. Roger. Ahora que la escopeta... Un... 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 A ver, vamos a una cosa. Esta que tiene la llave... Esta que tiene la llave... Que se mete aquí un momentito... Y así nos quitamos la llave encima. Una vez nos quedamos. Un... 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 Tiene dos huecos... y nos queda la taquilla. yo les tratan que ya yo 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 mal abajo yo 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 Hay una cosa aquí, voy a guardar un momentito Voy a guardar que he hecho varias cosas Y como tengo pastillas de sobra todavía Vamos a ver, esto se sube aquí Cojo la pastilla Cojo la otra pastilla Venga la 10 Cojo las pastillas que me quedan 6 guardadas Yo por si acaso encuentro más cartechos para el camino Cojo las pastillas que me quedan 6 guardadas Vamos a ver Vamos a cambiar por esto Y esto me voy a guardar Por si acaso O lo dejo Bueno, lo dejo por si acaso Vale, espérate aquí Que ahora viene aquí el follo Vale, me metí el primero de la derecha A ver que me encuentro Aquí, primero aquí A ver que me encuentro Espero no encontrarme un bicho monstruo Si no Si no, me toca hacerle otra vez Por por No, aquí yo creo que me encontré algo chungo A ver que me encuentro Si, agarro Aquí me encontré uno chungo A unos chungo me encontré ahí Vale, ahora hay uno a la derecha del todo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Uff, se va Un poco, eh Tengo hasta que empujar No, me voy a tocar el piano ni de coña No, me voy a tocar el piano ni de coña ¿Hay nada más que hacer aquí o qué? No, me voy a tocar el piano, a ver que pasa Bueno, 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 esto Vale, este pastillo Vale, este pastillo Vale, Magmum, pero yo Magmum no tengo, ¿no? Aquí hay una batería, anda chaval Vale, no puedo coger la batería ahora Y también botella aquí Y tampoco lo puedo coger, vale, voy a hacer una cosa de aquí lo de Magmum Que lo de Magmum, no tengo pistola Magmum, entonces no me interesa Vale Hostia Vería que me quedaron cerrado Bueno, vale, pues ya sé que aquí hay una batería Ya sé que aquí hay una batería Así que... Vale, tengo que coger alguna batería en algún lado A ver, este cuando salga va a estar... Vamos a este Pues a la derecha Salgo a la derecha Vale Vale Viene aquí Viene aquí Este es lo contrario Este es esta es lo contrario Este es lo contrario Vale, aquí hay una hoja, no se puede leer ¿no? Esta puerta tiene mala pinta, a ver si yo entro aquí ¿qué hay? Uff, munición, hostia chaval, aquí hay mucha munición ¿eh? Vale. 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 Vale cosas. Tal vez lo dejo. Vale, aquí me he dejado un montón de cosas. Pero nada más Vale, aquí hay cosita para coger eso Bueno, es uno normalito Ufff, vamos quieta Vale, la copeta también Ya está, va, venga, tira para allá Vale Vale, hasta aquí hay algo que puedo hacer con el torno Vale Vale, para que se pueda hacer algo, eh? Vale A ver, si salgo de aquí, me salió uno Vale, salgo por la vea puerta Vale Vale, creo Que voy a tirar Voy a coger a otra Vale, voy a coger a esta A ver Me había parado el piano Me había parado el piano Recto Vale, me había parado el piano, a ver si no me pilla este Fue en la centre y vamos a meter No, no, ¿no? No, no, estás dando la cosa No, 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 no ¿Qué sal? … Piazzara Venga, entra A ver, me llevo al otro Eh, bueno, todo recto Vale, todo recto Recto, 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 recto Vale Venga, nos volvemos a ver Esto te lo cambio por esto Vale, y esto Venga, te lo cambio A ver A ver si esta le puedo cogerlo Y desde fuera puedo hacer algo A ver si esta desde fuera puedo hacer algo, no se Ah, chaval, esto era Hostia Esta le toca también el piano Vale, me toca Que toca el piano este Ya esta, vale, queda claro A ver A ver A ver A ver Ve todo por la bateria Bueno Bueno, tiene hueco de sobra Ah, esto también me lo llevo A ver Supore A ver Vale, perfecto. A ver, como lo hago para salir de aquí sin que nos maten esta gente. Vale, ya lleva a la chica. ¿Cómo se pone lo de pasivo? Lo había liado. Vale, pasivo. Ese así nos largamos. Joder, me deja un montón de cosas. Hierbitas, botiquines. Más botellas. Vale, me toca salir a la puerta. A ver si puedo. No me matan por el camino, chaval. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Uff, creo que lo he hecho bien. Vale, perfecto. No me matan. No me matan. No me matan. No me matan. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, aquí hay un hueco de batería, ¿no? Vale, aquí hay un hueco de batería. Vale. Yo creo que este era el ascensor, que estaba arriba del todo, que había como una caja. No, 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 no. Yo creo que es eso. Sí, que a lo mejor todavía subirá por eso. A lo mejor no había sido por eso. Va, que hago guarda otra vez, ¿o qué? Bueno, vamos a guarda otra vez. A ver. Ya te voy a dejar esto aquí. ¿Dónde está la llave de taquilla? Hay una llave de taquilla en algún lado. Se la van a llevar de taquilla, pero tiene que haber un sitio en una taquilla rota. No hay una batería. Ahora, ¿qué? No hay una caja rota. No hay una caja rota. No hay una caja rota. Lo que me ha ganado. Esto hay que Banguiol, que sangat de Kappa, va el poder. No hay otra caja rota. Vale, esto es lo por arriba. Esto si no recuerdo mal era por aquí. Vale, tú cate aquí. Vale, yo creo que era por aquí. A ver, el ascensor. Vale. ¿Pero esto era para algo o no? Vale. A ver. Si es que tengo que ser me ahogado abajo no me he dado cuenta. No, aquí no, aquí no entro ni idea, coño, chaval. No hay demasiado. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver si tengo que pulsar o a lo mejor tengo que pulsar alguna cosa. Ah, joder, chaval. Qué tonto. Bueno. Vale, ¿esto lo puedo coger yo para algo? ¿Empujarlo a algo o nada? Vale, sí. Vale, espérate, lo tengo que ver. Vale, tenemos que ir primero la caja esa para que la usamos. Vale, aquí hay algo. Aquí arriba hay algo. Aquí arriba hay algo que parpadea. ¿No? Sí, aquí arriba hay algo. Encima derecha. Vale, chaval. Vale, chaval. Vale, chaval. Vale. Vale, chaval. Vale, chaval. Vale, chaval. Vale, chaval. Vale. Vale, chaval. Vale. Vale. Mira, mira. Ya tengo dos. Dale, hay que pisar. Venga tú. Así me ahora cambio. Bueno, pues ya suelto dos. Hacemos el recamino. Bueno, pues ya suelto dos. Hacemos el recamino. Vale, ya tengo dos. Me falta un tercero. Vale, aquí hasta que no tenga eso no abre nada. Vale. 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 Un tanque de gasolina, más de esto nada... Esto va a tener que ser lo de la taquilla, seguro. Esto va a tener que ser lo de la taquilla, seguro. Vamos para adentro, a ver. Vamos a la taquilla, si encuentro algo por ahí. Taquilla... Te quedes aquí. Sí. Vamos. 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 A ver, esto era en el sótano, no? Sí. Vamos. 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 ¿Qué es por dónde me caí? que cae puede que sea aquí he leído que el ataque ya esta por el cuarto de armas del sótano es el cuarto de armas por aquí bueno esta ataque ya no era ahí no me meto ni de coña chaval a esta la 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 el ¡Suscríbete al canal! Yo creo que por Instagram ya lo dejamos, así que nada, próximo día más, chao.